antes de empezar el vídeo de esta semana quiero daros las gracias a todos ya que como veis el canal está creciendo cada vez más somos casi 30.000 suscriptores y esto es gracias a vosotros que estáis al otro lado a lo que sois nuevos os pido por favor que os suscribáis y activéis la campanita es realmente sencillo sólo os va a llevar cinco segundos y eso permitirá que tenga el acceso a otros componentes ya que cuanto más grande sea el canal también va a ser beneficioso para vosotros a la hora de traeros nuevos productos así que ya sabéis chicos suscribiros y activar la campanita que además es gratis bienvenidos una semana más al canal en el vídeo de hoy os traigo una review de estas ruedas que estáis viendo por aquí las elite wind drive 50 unas ruedas de altas prestaciones las tope de gama que os podéis comprar de este fabricante y por las que muchísimos de vosotros me habéis preguntado pues bien llevo con ellas más de un año he rodado más de 2800 kilómetros y en este vídeo os voy a contar cómo ha sido mi experiencia el primer punto por el que me gusta empezar es el precio de estas ruedas como os decía son unas ruedas de alta gama y las podéis encontrar por un precio de 1189 dólares sin embargo si aplicáis el descuento del canal se os quedaría en torno a unos 1010 dólares que traducido a euros serían unos 950 euros no son las ruedas más económicas que tiene elite winds pero a continuación os voy a explicar todas sus especificaciones y ya veréis por qué tienen este precio por aquí chicos estáis viendo la versión que he elegido yo son las drive 50 es decir tenemos unas ruedas de 50 milímetros de aro y son unas ruedas que a diferencia de ruedas que podéis encontrar de otros fabricantes tienen radios de carbono esto se traduce en unas ruedas muchísimo más rígidas y que además tienen un peso más reducido y para todos aquellos que estáis preocupados porque las ruedas montan radios de carbono no os preocupéis porque ahora élite winds incorpora junto con vuestro pedido un juego de radios de repuesto antes había que comprarlos pero ahora los envían junto con el pedido y me parece todo un acierto porque en el caso de que tuvieseis la mala suerte de que se os partiese un radio lo más seguro es que si acudís a vuestro tendero a que os lo repare pues no va a tener un radio de estas características podéis llevar el vuestro bien en unos cuantos no sé si venían tres o cuatro y que os lo sustituya y sigáis teniendo el radiado totalmente uniforme continuando con los radios nos encontramos con 24 radios en la rueda trasera sin embargo tenemos tan sólo 21 radios en la rueda delantera los rodamientos son rodamientos cerámicos y este chicos hace que el producto obviamente sea más caro por supuesto he elegido la versión en freno de discos y aquí también tenemos dos variaciones tenemos la versión para center lock que es la que tengo yo pero si queréis podéis pedirlas en seis tornillos esto ya dependerá de vuestra preferencia en mi caso ya os digo la he elegido para center lock que yo creo que es el sistema más fácil y que está más extendido sobre todo en el ciclismo de carretera el ancho interno es de 21 milímetros sin embargo nos encontramos con una anchura exterior de 28 milímetros lo que nos va a permitir montar neumáticos anchos evitando el famoso efecto bombilla si queréis montar un neumático de 28 va a sentar perfectamente totalmente alineado con el ancho de la llanta pero si queréis montar neumáticos más grandes ya os digo podéis hacerlo que no vais a tener ningún tipo de problema uno de los puntos que más llama la atención de estas ruedas es el buje que es de fabricación propia y que está hecho en una sola pieza como veis es de color plateado y recibe los radios utilizando un sistema straight pull o radios de tiro recto que es el estándar que vais a encontrar en la mayor parte de ruedas hoy en día en mi caso lo encargue con un núcleo para xdr por supuesto si utilizáis otro tipo de núcleo como por ejemplo el tradicional núcleo hg de shimano o bien necesitáis un núcleo microspline para los nuevos cassette 12 velocidades de shimano también los tenéis disponibles aquí podéis ver la versión de shimano de 11 velocidades y quería enseñaros el rodamiento cerámico que también viene en el núcleo y para que veáis que tiene un sistema de trinquetes de cuatro palas vamos a darle ya que estamos unas vueltecitas para que oigáis cómo se oye porque es súper escandaloso un dato muy interesante por el que muchos de vosotros preguntáis cuando os enseño unas ruedas es el peso máximo que aguantan pues bien estas ruedas podéis ver en las especificaciones que están preparadas para un peso máximo de 130 kilos creo que es de las ruedas que mayor peso aguantan de todas las que os he traído al canal y ya que estamos hablando del peso vamos a hablar del peso de estas ruedas el fabricante declara un peso en su página web de 1300 gramos más menos 30 gramos ya sabéis por las desviación que pueda tener la báscula y este juego que tengo aquí en mis manos cuando lo pese en el primer vídeo en el del unboxing me dio un peso de tan sólo mil trescientos quince gramos unas ruedas chicos que tienen un perfil de 50 milímetros son las ruedas más ligeras de todas las que os he traído al canal yo os decía que son unas ruedas de altas prestaciones que sepáis que os estáis comprando las mejores ruedas que tiene élite wheels y ya os digo con una calidad de construcción excelente y bueno después de hacer un repaso por todas las especificaciones de estas ruedas de estas élite wheels drive 50 quiero comentaros cuáles han sido mis impresiones durante más de un año que llevo con ellas y más de 2.800 kilómetros las he estado probando en el otoño en el invierno y en la primavera es decir que las he podido probar bajo todas las condiciones climáticas me ha pillado lluvia he tenido mucho viento sobre todo cuando salía en otoño y creo que es el tiempo más que suficiente como para deciros qué tal me ha ido con estas ruedas lo primero que quiero deciros es que son las primeras ruedas que tengo con un perfil tan generoso estamos hablando de 50 milímetros y yo hasta ahora sólo había utilizado ruedas de 38 milímetros lo primero que noté en mi primera salida que fue el recuerdo perfectamente desde villalba a soto los que sois de madrid lo conocéis es un terreno bastante llano pues bien conseguí hacer todos mis récords son unas ruedas que cuando las lanzas son las ruedas debido al bajo peso que tienen y sobre todo si rodáis a altas velocidades a 35 38 kilómetros por hora vais alucinar yo desde luego que no me podía imaginar cómo unas ruedas podían rodar tan deprisa obviamente siento deciros que vais a tener que dar pedales pero es una auténtica pasada el problema que tienen estas ruedas y no es porque sean de elite wheels es que también este perfil 50 milímetros cuando hacemos salidas y nos encontramos con rachas de viento lateral hay que tener muchísimo cuidado porque lo que me ha pasado en algún día de estos de invierno pues que suele hacer bastante aire al incidir lateralmente se produce el famoso efecto vela y me he llevado algún que otro susto porque debido también a mi bajo peso me ha llegado a desplazar del carril no perjudican para nada escalando de hecho he conseguido bajar en 23 minutos mi tiempo haciendo el puerto de canencia y llevaba dos años sin conseguirlo también he hecho con ruedas de perfil todas las pruebas de este año la gran fondo de albacete la quebrantahuesos y esta última madres siete picos y ya os digo que subía tan rápido o tan despacio como me daban mis piernas las ruedas desde luego no me ha supuesto ningún tipo de inconveniente todo lo contrario a la hora de bajar oa la hora de rodar en el llano son una auténtica pasada un punto que quería comentaros es que estas ruedas cuando salieron el buje delantero tenía un problema de diseño y los radios quedaban alineados con el rodamiento de tal manera que cuando estábamos en una ruta y empezábamos a frenar fuertemente la propia tensión que se produce en el buje hacía que el rodamiento no se quedase perfectamente encajado y se producían unos crujidos muy molestos a mí cuando me llegaron las ruedas como tardó un mes o dos meses hasta que puedo empezar a probar el material me llegó un aviso de élite wheels diciéndome que habían detectado que mi tirada era de las afectadas y me mandaron una nueva rueda delantera con un buje cuyo diseño ya solucionaba este problema así que muy bien por élite wheels que detectó un problema en sus ruedas y lo ha solucionado rápidamente para quién recomendaría estas ruedas pues bien chicos para todos aquellos ciclistas que están buscando unas ruedas tope de gama con rodamientos cerámicos radios de carbono un perfil muy generoso pero con un peso realmente contenido estamos hablando de 1.315 gramos en unas ruedas de carretera de 50 milímetros a mí me parece una auténtica pasada si además os gusta correr os gusta ir rápido que sepáis que con estas ruedas vais a rodar pero increíble ya os digo que yo aluciné cuando empecé a utilizar este tipo de ruedas y no he vuelto a las ruedas de 38 de hecho también estoy probando las hyper 20 23 que podía haberlas elegido en otro perfil y sin embargo me las he cogido con un perfil de 45 milímetros en la rueda delantera y 54 milímetros en la rueda trasera cuando las pruebas ya no hay vuelta atrás así que nada chicos hasta aquí el vídeo de esta semana como siempre espero que os haya entretenido que os haya sido de utilidad si os ha gustado ya sabéis que podéis compartirlo y dejar vuestro like y cualquier duda me la podéis dejar a través de los comentarios un saludo y nos vemos en el próximo vídeo